Muy buenos días a todos. Muchas gracias por su asistencia en el día de hoy, en la jornada también de ayer, que me han dicho que ha sido muy intenso, no solo en la parte presencial, sino también en la parte online. Quiero saludar, por supuesto, al alcalde de Buecillo, en primer lugar. Muchas gracias por tu asistencia hoy. A la consejera por organizar este foro. Por supuesto, a la secretaria general del ministerio por su presencia y a todas las personas que han venido desde otras comunidades autónomas y también desde otras provincias de Castilla y León. La verdad es que este es un escenario perfecto para proclamar que estamos orgullosos de nuestra formación profesional, de la formación profesional de Castilla y León. Dije en un determinado momento que esta legislatura sería la legislatura de la formación profesional y creo que hemos cumplido. Los alumnos de formación profesional serán protagonistas, están siendo ya protagonistas de la gran transformación de Castilla y León, la que estamos impulsando desde el Gobierno autonómico. Y lo estamos haciendo con una formación profesional más cercana a las empresas. Esta legislatura hemos generado 1.200 puestos de trabajo, de puestos de formación profesional dual. La estamos haciendo también la formación profesional más atractiva, con un 7% más de alumnos que al inicio de legislatura contaba con unos 45.000 alumnos aproximadamente. También con más oportunidades de empleo, el 92% de los alumnos que entran en el mercado laboral de nuestra comunidad autónoma lo hacen en Castilla y León. También en su inmensa mayoría tienen la posibilidad de quedarse en la provincia de residencia, aproximadamente el 84%. Está claro, yo creo que podemos coincidir todos, la nueva formación profesional es un itinerario hacia el éxito personal, laboral, profesional y con ella lo que estamos haciendo es abrir, por un lado, futuro a los jóvenes y, por otro lado, también fijar población en el territorio. Precisamente ayer conocimos los datos de paro del mes de noviembre que ratifican la fuerte recuperación del empleo en Castilla y León. Decir que las últimas bajadas nos dejan en cifras que no conocíamos desde la crisis del 2008. Con el segundo mejor dato de toda España, con descensos en todas las provincias, también en todos los sectores productivos y hay que destacar una bajada de un 40% en el paro juvenil durante el último año. Son datos buenos, pero también creo que es importante mantener las ideas claras de que todavía queda mucho trabajo por hacer. Llegados a este punto, me van a permitir también que vincule la educación en la formación profesional y los datos de empleo con el ámbito de la seguridad sanitaria, que es imprescindible para asentar con solidez nuestra recuperación económica, que es la seguridad sanitaria. Y nuestra apuesta es clara, la vacunación. El 93,5% de la población diana de Castilla y León está vacunada. Y en Castilla y León vamos a seguir apostando por incrementar ese ritmo de vacunación como el mejor escudo para luchar contra el virus. Dicho esto, creo que en estos momentos en los que llega este puente y ya las fechas navideñas hay que mantener la guardia alta. Es necesario que extrememos todas las medidas de precaución y utilizar lo que nos recomiendan las autoridades sanitarias, la mascarilla, la distancia entre personas, la seguridad, la ventilación, el lavado de manos. Es decir, esto es responsabilidad de todos, protegernos y proteger a los que están a nuestro alrededor, que son seres queridos y suelen ser amigos. Pero volviendo a la formación profesional, consideramos que los buenos resultados no son fruto de la casualidad, sino que es fruto del compromiso político que tenemos con la formación profesional. En Castilla y León nos estamos ganando ser líderes de la formación profesional en España. Por un lado, con el aumento de las titulaciones ofertadas, hasta 123 ciclos de 22 familias profesionales. Por otro lado, con la mayor red de centros integrados de formación profesional, 33, y vamos en aumento. Con 46 centros que ya son de excelencia. Y además, una buena práctica que ha sido reconocida de manera oficial por la Unión Europea. Con el modelo de la formación profesional dual más robusto de nuestro país y uno de los pocos que cumplen con los criterios de calidad europea. Y con más de mil proyectos de innovación y emprendimiento desarrollados en nuestra comunidad autónoma a través del programa Aula Empresa. Tenemos 400 alumnos de formación profesional realizando prácticas en compañía de toda Europa a través del programa Erasmus+. Estamos liderando proyectos de cooperación internacional con otros países, Portugal, Alemania, Austria, Finlandia, por citar algunos de ellos. Y estamos avanzando también con paso firme, de la mano del diálogo social, en el que hemos consensuado el nuevo plan estratégico general de formación profesional. Es un plan que tiene que seguir impulsando la calidad, también la innovación pedagógica. Por supuesto, la colaboración entre centros y empresas. Un plan que tenga una formación profesional todavía más ajustada al sector productivo. Una formación profesional más moderna para encarar la transformación verde y digital que está llamando ya a nuestras puertas y para estar a la vanguardia en la era del conocimiento. En definitiva, una formación profesional preparada para ampliar alianzas con el mundo del trabajo, para desarrollar pedagogías innovadoras y también desarrollar metodologías activas, por un lado, y, por supuesto, esas estrategias de internacionalización que nos parecen imprescindibles. Todo esto es mérito de los 196 centros en donde se imparte la formación profesional en todo el territorio de Castilla y León. Es mérito de ellos y, por tanto, es mérito de sus equipos directivos. Algunos de ellos están aquí, de sus profesores, por supuesto, del personal no docente y también, lógicamente, de los propios estudiantes. Voy concluyendo y tengo que concluir dando enhorabuena a cuantas personas trabajan por una formación profesional cada vez más inteligente, capaz de dar respuesta a los retos de nuestra comunidad. Concluyo. Muchísimas gracias por acudir de manera presencial a este foro y de manera online a este punto de encuentro. Y, por mi parte, ya solo tengo que decir que queda clausurado este segundo foro de formación profesional de Castilla y León. Muchísimas gracias. Gracias.